¿Qué es el profesorado? ¿Qué es el profesorado? Con lo cual el alumno alcanza una visión desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes atalayas, lo cual le enriquece mucho en la adquisición del conocimiento. La metodología tiene que calibrarse, por lo tanto, en función de los diferentes tributos que afectan a la empresa. Pero no solo desde el punto de vista de cada tributo, sino, y esa es una parte que yo creo que es bastante diferenciadora de otros másters que puedan darse, sino con una interrelación con casos prácticos que desarrollamos en clase. Entonces, tenemos algo que es muy interesante, que son unos casos integrales en los cuales, por lo mejor, la realidad de una empresa, de una operación, de una compra, de una venta, de un inmueble, cómo afecta al impuesto general en directo canario, pero a su vez cómo afecta a la ganancia patrimonial del vendedor o del transmitente de esa sociedad que a lo mejor debe abordar también su liquidación de impuestos. Es decir, hacemos casos en los cuales el alumno ve las diferentes consecuencias que supone un hecho, una operación, una actuación. Y otro punto es que lo hacemos eso haciendo trabajo en equipo. Los que defienden una posición, en ese caso práctico que hacemos en el máster, y los que defienden otra, plantean una solución conjunta, que luego el grupo tiene que soportar, defender y tratar de convencer al otro grupo. Es decir, ese trabajo en equipo hoy en día es fundamental en cualquier despacho tributario. Es insólito, y es un caso muy excepcional, que haya un despacho tributario en el que un solo profesional le dé a todas las opciones tributarias. Por eso la conjunción de esa practicidad y de trabajar en equipo la tratamos de desarrollar aquí en la práctica, con casos en concretos.